Es el oficio que se recibió en el fideicomiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el cual explica y apunta los requisitos que pidió el SAT para poder autorizar ya finalmente el cruce de materiales peligrosos. Son dos áreas, una una estación de bomberos y de protección civil y la otra es un andén para la revisión de los vehículos en caso de derrames con tanques en el subsuelo para almacenar los derrames. Se aprobaron las dos obras. Se va a presentar una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que ya se aprobó el techo financiero a reserva de que se nos presenten posteriormente los proyectos ejecutivos y ya con eso ya podemos explicarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se están cumpliendo con todos los requisitos de todas las secretarías que desde hace tres años estamos buscando esta solución y este consideramos que es el último paso. Había muchas cosas extraviadas, muchas cosas dejadas por ahí, ¿verdad? Principalmente en la cuestión de obras que existía un plan maestro que en Davin había pedido que en lugar de que se autorizara cada obra que se hiciera un plan maestro. El plan maestro nunca lo encontraron. Se culpaba en Davin y luego en Davin decía si Comunicaciones y Transportes no están presentes, pues tampoco lo aceptamos. Comunicaciones decía que si el SAT no aprobaba y entonces era un círculo vicioso. Afortunadamente logramos romper ese círculo vicioso, logramos sentarnos todos en una misma reunión y ponernos de acuerdo en qué es lo que íbamos a hacer y eso creo que fue un gran triunfo, ¿verdad? Antes de desenmarañar todo eso. Y luego empezamos a trabajar en la cuestión de los productos peligrosos, ¿verdad? Finalmente, bajo una gestión que hizo el gobierno Cantú Rosas ante los gobiernos americanos, se logró que se hiciera la enmienda al permiso presidencial. Pero la enmienda decía que tenía que existir un intercambio de notas diplomáticas. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores, lejos de extender las notas diplomáticas, llamó a todas las secretarías para que dieran su opinión. Con diferentes secretarías, dijeron falta un estudio, que fue el Dr. Conagua, ahora dice el SAT, falta esto. Entonces tuvimos que brincar todos esos obstáculos, ¿verdad? Y ahorita ya estamos en el último. Ha sido una tarea muy pesada, ¿verdad? Porque se involucran muchas secretarías y pues la verdad es que los únicos interesados somos los neolaredenses.